... Estáis aquí para que os presentáis la asignatura que tenéis el año que viene como futuros alumnos de primero de banchillerato, que es Jóvenes con Investigadores. Sabéis que Jóvenes con Investigadores es un proyecto que ya lleva cuatro años funcionando en Sevilla, en el que el instituto participa. En ese proyecto desarrolláis una investigación en una facultad de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Pablo de Lavide, o algún centro de investigaciones científicas. Este año hemos trabajado con el Centro de Investigaciones Químicas con la Estación Biológica de Doñana, por ejemplo. Durante tres mañanas desarrolláis una investigación con un equipo de alumnos que son de varios institutos de la provincia de Sevilla y también este año de Ronda. Y después, en un congreso, que este año ha sido el 24 de abril, presentáis el resultado de vuestra investigación. Vuestros compañeros de primero de banchillerato que ya han desarrollado estas investigaciones están aquí con su panel y os van a contar en dos minutos un resumen muy resumido de lo que han hecho, para que vosotros tengáis esa información y sepáis en qué consiste la asignatura el curso que viene. Así podáis decirla o no. Cuando ellos terminen, podéis hacerle todas las preguntas que queráis. ¿Vale? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con Elena y en dos minutos, o sea, muy brevemente os va a contar dónde ha hecho su investigación, qué es lo que ha investigado y qué le ha parecido su opinión personal sobre lo que le ha hecho. ¿De acuerdo? Analizar en productos de cosmética los parabenos, que todavía hemos visto los típicos anuncios, no lo de sin parabenos, no sé cuánto, pues son básicamente compuestos químicos que se están en duda si son tóxicos o no o perjudiciales. Entonces nosotros lo que hicimos fue en productos de uso diario, como pasos de dientes, agua micelar y cosas de esas, vimos la cantidad que tenían y si estaban de acuerdo con la legislación, porque hay una legislación que lo prohíbe, y nada, básicamente analizar eso y ver y luego al final tuvimos los resultados, pues qué cantidad de concentraciones se encontraban. Y bueno, mi opinión personal es que si realmente te gusta investigar y esas cosas, está bastante bien, pero si realmente tú no eres mucho de eso, la verdad que no le va a coger pasión. Pero bueno, a mí sí me gustó porque a mí en estas cosas sí me llama la atención. Voy a construir un detector de muertos, que son unas partículas que llegan de los rayos cómicos, de las tradiciones del café. Y bueno, me ha resultado muy interesante, así que recomiendo el proyecto con el que he investigado. Está muy bien poder investigar con gente de la universidad y con personas ya que tienen título de uso. ¿Dónde trabajaba tu investigador, Miguel? El investigador con el que participé trabajaba en el acelerador de partículas de Ginebra. Estuvo interesante. ¿Tú, Pablo? Bueno, entonces mi proyecto lo hicimos en la Universidad de Palabra Vida y básicamente lo que yo participaba era analizar dos variedades de maíz peruanas, porque era un proyecto de cooperación con Perú. Entonces realizamos dos variedades para ver cuál era más de 60 alboros, porque aquí el suelo está muy contaminado por este material. Entonces hicimos varias determinaciones, como de clorofila, del boro que había acumulado, y los fenores, que son un compuesto que utiliza el estrés al que está subida planta. Y pues al final llegamos a conclusión de que había una, que existía mucho mejor que la otra. Y ya está. Y bueno, mi proyecto, aunque no parezca muy interesante, estuvo bastante bien porque las técnicas utilizadas eran imposibles de hacer aquí en el instituto. Entonces se aprende mucho de cómo se hacen proyectos de investigación y eso a niveles ya más avanzados. Yo trabajé en la Universidad de Sevilla, en la central, la que es ahora la que fue en su momento la fábrica de toda la carrera, en un proyecto con don Julio Ponce sobre los gobernadores civiles y la influencia que tuvieron estos según el periodo histórico en el que estaban. Esa es la facultad de historia, ¿no? Eh, sí. La verdad es que fue un proyecto bastante bonito y lo que más me gustó es poder trabajar colo con colo con investigadores que ya hubo toda su vida dedicándose a esta investigación y que no se dan, no tengan el privilegio de poder trabajar con él. Así que, recomendado. Bueno, mi proyecto, como podéis ver, se llama Los coales de la química y lo que estuvimos tratando era sobre hacer diferentes experimentos y experimentar con cosas relacionadas con los colores. Hicimos diferentes escalas de colores con bodega aquí, con indicadores de diferentes tipos. También realizamos la cianotipia, que es un procedimiento para revelar fotos, y lo hicimos con dos disoluciones diferentes para ver en cuál de ellas se deberían más resultados. Y después, en la última sesión, también estuvimos determinando, bueno, dependiendo de la disolución, cuánto hierro contenía en vino. Y bueno, a mí este proyecto me ha gustado bastante porque, como podéis ver, trabajamos mucho con los colores y es una cosa que es bastante bonita y usual. Y si os gusta, como dijo él, en la investigación y todo el cuerpo, pues, está muy interesante. Bueno, mi proyecto se llama La Dostra, la programma de toda la simencia corporal y de la sexual. Principalmente iba a ser con mosquitos, con la simencia corporal, pero no había mosquitos en la época que lo necesitábamos. Bueno, si trabajamos un sitio en coger unos cuantos alumnos, no alumnas, que iban a poner su olor. Es decir, se iban a poner una camiseta durante la noche y se iban a meter en una dosita. Esa camiseta se la daban a las chicas para ver quién era más atractivo. Totalmente todo era para mi movimiento. Con esos resultados y unas mediciones que le hicimos en la cara, como se ve en la otra esta, en la pareja y en las manos, delimitamos quién era el más atractivo. Sí, corporalmente y en cuanto al olor. ¿Por qué cogemos chicos para donar el olor? Porque las chicas simplemente buscan a un macho. La hembra busca a un macho. Los machos buscan a una hembra que esté ovulando. ¿Vale? Por eso, si alguien tiene pareja, normalmente no ha empezado cuando ella estaba ovulando. Sí, pensadlo. Y luego, claro, si no te pensas que no le vas a poner tranquilo. Pero esto, a todos los que he visto investigados, tengo un conjunto de curiosidad por la ciencia o lo que sea, es un investigado como un personal que se dedica a la ciencia. Bueno, pues, yo trabajé en la Facultad de Historia en Sevilla, en el Departamento de Historia Medieval. Entonces, sí, pues, parece que es un poquito rollo, pero realmente no fue para nada. Y mi proyecto se llamaba Isvidia, la granja es conocida, que para los que no lo sepáis, Isvidia era el nombre que tenía Sevilla en la época medieval. Y, básicamente, nuestro proyecto era, porque Sevilla estuvo dominada muchísimos años por los árabes. Y, ahora mismo, parece que no hay restos históricos de ellos, simplemente lo que todo el mundo conoce, que son los reales de Cáceres, las Giraldas y poco más. Entonces, nosotros investigamos todos esos lugares que quedan y que también lugares que muchos de vosotros pasáis por allí a diario cuando pasáis a Sevilla, pero no sabéis que eso tiene a lo mejor muchísimo ciclo de antigüedad. Entonces, aquí hay unos ejemplos de, por ejemplo, la calle en el Mal de Nuevo Ago, pues, ahí dentro hay en el Bar Giraldas, hay unos baños islámicos que podéis visitar porque son al público. Y, entonces, nuestro objetivo del trabajo era que las personas pudieran reconocer esos lugares mediante unos mapas que realizamos y que cualquiera de vosotros puede tener. Entonces, nuestro proyecto no queríamos que se quedara simplemente en el Congreso. Entonces, vamos a seguir trabajando con él en lo que queda de la asignatura de jóvenes con investigadores. Y, el año que viene, si vosotros cogéis esa asignatura, también podéis trabajar los alumnos de sociales en una parte de nuestros proyectos. Y, bueno, básicamente es eso. Yo, a mí realmente, al principio puede parecer que es un poquito más aburrido en el sentido porque crees que la temática no te va a gustar, pero es dependiendo de cómo tú lo enfoques y cómo te tomen las cosas. Y, sí, es verdad que requiere mucho tiempo en casa, pero después merece la pena. Bueno, pues nosotros hemos trabajado en la Facultad de Geografía e Historia, pero hemos estado realizando un proyecto de una doctora de Geografía Humana. Y nuestro proyecto trataba de comprobar la existencia de diferencias entre las mujeres que residen en el ámbito rural urbano. Fadecía un marco territorial cogiendo cuatro pueblos del área metropolitana y cuatro pueblos del hacienda Nantes. Y, por último, la hipótesis de que existía diferencias. A través de aquello, pues, y el de base de datos que nos encontramos en el CIMA, que es el sistema donde se encuentran todos los datos de población, censo y demás. Pues, dedicamos a estudiar estos ocho pueblos y a ver las diferencias que existían. Nos centramos, no muchísimos datos, pero nos centramos solamente en cuatro, que era el área demográfica, económico-laboral, de institución y de responsabilidad. Y, al final de esto, pues, no resultó bastante interesante, puesto que la hipótesis que en un principio establecimos, al final nos resultó ser por ventas, cosa que fue una sorpresa para nosotros. Sí. Además, trabajamos, justamente, en ese caso, entonces, pues, igual, por primera de veros, desde un punto de vista un poco más enfocado al feminismo, la sociedad que tenemos hoy en día. Trabajamos con una, un, frente a la demografía y en relación a más, por lo cual pudimos conocer mucho más del ámbito, desde un punto de vista, más científico. Y demostramos que la geografía, a propiedades sociales, es parte de una ciencia, puesto que emplea matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Y ahí, pero personal, nos gustó bastante la experiencia, porque conseguimos verlas gracias a otro punto de vista, mucho más útil, y creo que nos ha beneficio bastante.